Cadena 30, la televisión más abierta que tiene. Esta madrugada en Michoacán asesinaron a José Torres Chávez, hermano del alcalde del municipio de Buenavista, Tomatlán, Luis Torres Chávez. El cadáver presentaba varios impactos de arma de fuego. Luego fue localizado en las inmediaciones de la población de Pinsándaro, localidad ubicada entre Apatzingán y Buenavista. El edil, hermano Luis Torres, responsabilizó a los grupos de autodefensa que operan en la zona. Dijo que el homicidio es en venganza porque él no quiso entregarles las armas de la policía municipal. Había un retén de militares, le marcaron el alto y le dieron el pase. Y adelante había dos caminetas de esos delincuentes y lo reconocieron y fue por lo que le dispararon. El coraje conmigo fue porque no les apoyé con las armas de la policía municipal. Entonces, si eso es el ser traicionero, ese es el no apoyar, están equivocados.